Con Wilber Hernández, el entrenador en jefe de Román el Chocolatito González, que este sábado aquí en el Madison Square Garden de Nueva York defiende su título de las 115 libras. Wilber, ¿cómo está esta recta final? ¿Está bajo control el peso? ¿Hay que temer o no hay que temer en cuanto a ese problemita que siempre tienen los boxeadores? Pues primeramente agradecerle a Dios nunca. Nunca, vos sabés que siempre cuesta, pero ya el peso está listo, ya si fuera mañana la pelea ya estamos listos para eso y pues solo el clima, el clima que está ahorita pues está rico, pero para bajar de peso está feo, pero ya está controlado, gracias a Dios, posiblemente vayamos a trabajar a un gimnasio llamado Méndez, pero si no, si sigue así creo que vamos a quedarnos trabajando en el gimnasio. Hoy trabajó en el gimnasio del hotel, ¿en cuánto salió Román? Hoy salió en 117 libras, posiblemente hoy en la tarde se desayunó, lo que queríamos era que comiera algo, probó un poquito de fruta y todo listo, todo listo para ya dos libritas, hoy salen 16 después del entrenamiento y todo listo para la pelea. No hay temor que esas últimas dos libras se peguen con este frío. Ya no, ya si tuviera, o sea que ya cuesta bajar, pero él le está sudando, gracias a Dios, estamos trabajando bien y ya solo esperando el día del pesado. ¿Qué tipo de plan hay para esta pelea? Pues exacto, no sé decirte, pero vas a ver a un Román bien inteligente, lo enfocamos en pasar muchos golpes y quererle que le sientan la mano, creo que lo logramos, con los esparrenes que estuvimos trabajando le sintieron un poquito la mano, pero no es lo mismo que este PEN, que uno de 16 onzas a 8 onzas, y la prueba está para el sábado 18 de marzo para que Román González hará con esa victoria. Desde Costa Rica, donde estuvo el campamento de Román, insistías en que Román tenía que adquirir más velocidad. Así es, así es, y lo hicimos, se logró, se logró, pura mascota, lo más primordial es que tiene mi persona, tiene una buena velocidad en la mascota, y lo logramos, y la mayor actividad que le quisimos sacar era un poquito de fuerza, la velocidad ya se la sacamos al final, y pues contento, creemos, estamos no confiados en el tailandeo, confiados, sino estamos confiando en el trabajo que hicimos, en el sacrificio que siempre hemos hecho, y sé que Román viene con excelentes condiciones para dar una tremenda pelea ese día, y ojalá pues que todo no salga bien, y si sale por noca, mucho mejor. También, Wilmer, insististe de que esta vez Román no sea tan golpeado como fue contra Cuadras. Así es, si miraste, pues lo único que nos pasó fue que le levantaron la mano a Román González, que fue lo primordial, porque es el aumento de peso, hay gente pues que el único que ha pasqueado, el único que ha hecho eso, roto ese esquema de aumentar de peso y seguir peleando igual, pero ya a los dos diferentes peleadores les cuesta así como Román González, pero ya hicimos el trabajo, creemos de que va a pasar bastante golpe, quiero que no salga golpeado, como le dije yo en los entrenamientos, prohibido salir inflamado, salir golpeado, aunque este deporte es tirar golpe y recibir golpe, pero venimos, venimos con la confianza del trabajo que hicimos, del sacrificio que hicimos para salir con esa victoria. ¿Hay para noquear a Rumbizay, el tailandés? Así es, yo sé que viene, la estrategia de pelea de ellos nos da todo el chance a nosotros, porque es un peleador que viene al frente, que viene a fajarse con Román González, y fajarse en el terreno de un gran peleador como es Román González, creemos que puede salir, solo como te digo, ojalá Dios lo permita, hagamos agarrado un poquito de poder para poder acostar al tailandés. Wilmer Hernández, el entrenador de Román, el chocolatito González, a través de Vox TV, el canal 14, el canal del orgullo nicaragüense, aquí debajo de la nieve en Nueva York. ¡Gracias!